Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Illinois, St. Fulman, sin censura. ¿Cómo son las cosas? Y a veces me molesta porque así somos, ¿no? Tienen que reconocer el talento mexicano en otros lados del mundo. Y en el último lugar en el que se reconoce es a nuestro México lindo y herido. Así le está pasando, ¿eh? A nuestra entrevistada, a nuestra invitada del día de hoy que le voy a presentar. El gobierno federal ha ignorado su aportación. Le están otorgando un premio al otro lado del mundo por haber inventado una nanopartícula que acaba con el pie diabético sin necesidad de amputar la extremidad. Ya hay por lo menos 150 pacientes aliviados gracias a este proyecto. Es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco y está recibiendo este reconocimiento de la Academia Mundial de la Ciencia, the World Academy of Sciences, como la mejor química del mundo. Pero insisto, en México, al gobierno federal, ojalá no me esté escuchando la doctora, le vale madres, desafortunadamente, y eso es lo que duele. Por eso, nosotros aquí, humildemente, sí le reconocemos, le aplaudimos la labor que están haciendo. Personajes como la doctora Tessy María López Gorné, a quien saludo con mucho gusto. ¡Felicidades, doctora! Ya el reconocimiento es para aplaudirse. ¿Cómo le va? Doctora, ¿me escucha? Sí. Doctora, felicidades por este reconocimiento. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo se entera usted de la noticia? Pues, me llegó un correo electrónico del presidente de la Academia Tuas, y en este correo electrónico me decía que en la reunión que llevaba a cabo en Viena, se había decidido que yo era la ganadora del premio Tuas en Química. ¿Qué se siente, doctora Tessy María López Gorné, ser reconocida como la mejor química del mundo? Ay, pues, todavía no lo creo. Como me he dedicado toda mi vida a trabajar, a formar alumnos, vamos a, sobre todo, a trabajar muchísimo en el laboratorio en investigación. Hacer investigación, sobre todo, ahora en la parte de bioquímica y de nanomedicina, pero hemos llegado a tratar ya personas. Entonces, yo estaba de repente inquieta, estaría haciendo bien, no estaría haciendo bien, y de repente me llega el premio. Pero, ay, no, obviamente que me dio una seguridad enorme de que sí estaba haciendo bien las cosas. Definitivamente, estamos hablando con la doctora Tessy María López, recientemente reconocida como la mejor química del mundo, orgullosamente mexicana, es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Hábleme un poco de usted, de dónde es originaria, su familia. Cuénteme un poco, como mejor química del mundo, tenemos que saber su historia, doctora. Sí. Bien, yo nací en Guanajuato, Guanajuato. Y mi familia, pues, es una familia muy tradicional, de los fundadores de la ciudad. Y, pues, yo nací ahí, tengo, bueno, tuve tres hermanos. Y, pues, desafortunadamente, mi hermana falleció de diabetes y... ¿Es por eso que se especializó en crear esta nanopartícula, inventar esta nanopartícula para acabar con el pie diabético? Fíjese que sí. Es la verdad. Porque yo le veía unas heridas tan terribles y que, además, no había manera de quitárselas. No era como las otras heridas que se iban curando poco a poco, sino una cosa espantosa. Entonces, me puse a investigar sobre el pie diabético y a trabajar con la nanopartícula para el pie diabético. Si le sorprende el reconocimiento como la mejor química del mundo, déjeme preguntarle, ¿qué se siente saber que 150 personas, por lo menos, ya han logrado utilizar esto que usted ha investigado, ha estudiado, para no perder una extremidad, para no perder un pie? ¿Qué se siente hacer esto por la humanidad, doctora? Pues se siente muy lindo. La verdad es que la gente llega muy desesperada y, sobre todo, no sabe qué hacer, no conoce lo que tiene, no tiene ni la menor idea de lo que le está pasando. Porque los médicos no les explican qué es lo que les está pasando. Entonces, nosotros les explicamos qué es y lo que se tiene que tratar, o si no, van a perder una extremidad. Así que empiezan a llevar el tratamiento y dependiendo de lo mal que estén. Entonces, es el tiempo que tardamos en curar la herida. Estamos platicando con la doctora Tessy María López Gorné, profesora investigadora de la UAM en Campus Xochimilco, para hablar del reconocimiento que va a recibir de la Academia Mundial de la Ciencia, que la ha nombrado como la mejor química del mundo, orgullosamente de Guanajuato, orgullosamente mexicana. El premio se lo han otorgado por haber inventado una nanopartícula que acaba con el pie diabético sin necesidad de amputar la extremidad. Por lo menos 150 pacientes aliviados gracias a este proyecto. Y lo que me da tristeza, porque creo que no hay conciencia sobre la ciencia, sobre esta labor tan importante que ustedes realizan como investigadores, doctora, que en México nos ha pasado de noche. No. O sea, al otro lado del mundo le van a dar su medalla, sus 8 mil euros, su diploma. Y en México, ¿qué le dicen? Aquí no hay mucho movimiento. Tenemos ahorita... Perdón, doctora, ¿ya le mandó su felicitación el presidente de la República? ¿O le hicieron un homenaje en la Cámara de Diputados? ¿O algo por el estilo? No. Imagínense. Nada de eso. Pues debería, ¿no? O sea, no es cualquier cosa ser nombrada la mejor química del mundo. Pues claro que no. Y deberíamos tener apoyo de... Pues además apoyo económico para seguir adelante. Nosotros estamos rascando hasta las piedras para seguir... para tener dinero. Pero lo hacemos con mucho gusto. Y ahorita tenemos como 100 pacientes más. y... y estamos trabajando todos en... en esto avanzando y seguir investigando. Pues lo hacemos con mucho gusto. Doctora, a usted le da coraje o le da tristeza o le da... ¿qué sentimiento le causa que en su país, en nuestro país, en mi México lindo y herido, eh... no se le reconozca como en otros lados del mundo? A veces me pongo a pensar ¿qué pasa? Y... no sé, no... no tengo respuestas. Así que prefiero no... no... ponerme... no ponerme triste en eso y seguir trabajando. Seguir conviviendo con la gente, seguir adelante y... y ver que podemos ayudar a la gente. Oiga, doctora, ¿qué va a ser, digo, con todo respeto, se lo pregunto, la mejor química del mundo con 8 mil euros que le van a entregar como premio? Bueno, 8 mil euros creo que nada más se alcanzan para el viaje. Porque eso que me... a mí sí me da coraje, mire, este espacio de radio, este grupo de periodistas, tenemos la intención de informar a nuestra gente sin tapujos, somos un medio independiente. Yo sí lo voy a decir, me da coraje que el gobierno de mi país ni siquiera para eso sirva, para darle un viaje a la mejor química del mundo para que pueda gozar de sus 8 mil euros que incluye este reconocimiento y no invertirlos precisamente en el viaje, pues, a ir a recoger su premio. Caramba, eso me... Efectivamente, y todo empieza no en el gobierno de la república, empieza desde la universidad, en donde todo pasa así como que desapercibido, y después el gobierno de la ciudad de México, del Distrito Federal, lo mismo, hace como que no se da cuenta, como que no sabe nada, y el gobierno de la república mucho menos. Oiga, doctora, oiga, doctora, ¿a usted le ha caído el 20 de esta nanopartícula que está salvando vidas? ¿Le ha caído el 20 que más allá de la medalla, del reconocimiento, del dinero, su nombre debería de quedar grabado con letras de oro en la historia por esta aportación, sobre todo en un país en el que hay tantos diabéticos, que es una verdadera epidemia, la diabetes, ¿a usted le ha caído el 20 lo que está haciendo, doctora? Sí, le voy a decir, yo soy una persona muy enfermita, entonces, siento que cuando la gente se va contenta y me dice, gracias, doctora, es mucho más importante que a un reconocimiento que haga el gobierno federal, porque el gobierno federal está cuidando el puesto y haciendo la campaña para la siguiente candidatura, y no tiene un tiempo de ver lo que el país tiene, así que la gente se pone muy contenta, al ver a la gente tan contenta, yo me siento ya, me siento ¿llora? Pues como que eso es el reconocimiento. ¿Ha llorado de la emoción? Si yo estoy con un nudo en la garganta, me imagino que usted llora de la emoción. Pues sí, sí, Oiga, doctora, para que la gente entienda por qué se va a gastar sus 8 mil euros en un viaje, es que el reconocimiento se lo van a dar en Italia, lo que deberían también de hacer como reconocimiento en México. Déjeme pedirle, por favor, doctora, este espacio de radio lo escuchan en Michigan, en Wisconsin, en Illinois, en Indiana, en Iowa, seguramente muchos paisanos y paisanas, con hijos, jóvenes, muchas personas en México a través de internet, ¿qué le diría como motivación, como inspiración a esas personas que muchas veces se les cierra una puerta y prefieren bajar los brazos y no seguir adelante? ¿Qué les dice usted como la mejor química del mundo? que no se dejen caer, que no, que tienen que seguir adelante, pase lo que pase, tienen que seguir adelante y además trabajar en lo que más se necesita. Yo hago nanomedicina, que es una de las nuevas ciencias en el mundo, que es la medicina del siglo XXI. y estoy abordando los temas que hasta el momento no tienen curación y me siento muy orgullosa de haber encontrado diferentes nanopartículas que van a ayudar a que la gente siga adelante y que cure sus enfermedades que antes eran curables. Así que qué mejor reconocimiento que es el sentir que uno está haciendo en la vida lo que debe hacer. Doctora, la oigo, no sé, corríjame si estoy equivocado, un poco tímida, la oigo hasta cierto punto, no sé si hasta poco cómoda hablando de sus logros, de sus éxitos, ¿así es usted? Yo sí, la verdad sí, siempre estoy tranquila, contenta, porque es horrible cuando alguien dice ¿y qué voy a hacer? ¿cuál es mi camino? Usted ya lo encontró. Yo siempre he sabido cuál es mi camino y es una maravilla saber cuál es el camino y seguirlo, porque el no tener una, el no tener el futuro pues debe ser horrible. Definitivamente. ¿Usted tiene hijos, doctora? Sí, tengo dos hijos, uno de 29 años y otro de 24. ¿Y qué le dicen? ¿Se sienten orgullosos de usted? Ay, sí, están tan contentos. Me imagino, me imagino. Y sin ir a lo político, yo siempre he criticado la falta de inversión en México a la ciencia, a la tecnología, ¿cuál sería el mensaje de usted al jefe de gobierno del Distrito Federal, al presidente de la República, a las instituciones educativas? ¿Qué les diría? Si tuvieran la oportunidad de que la escucharan, ¿qué les diría, doctora? La mejor química del mundo, reconocida por la Academia Mundial de la Ciencia, ¿qué le diría a los gobernantes? Pues que hace falta invertir en ciencia y tecnología, porque si no, un país se queda atrás y seguiremos siendo un país del tercer mundo, en lugar de pasar a ser un país del primer mundo. Ahorita no estaríamos contratando empresas petroquímicas extranjeras si hiciéramos la investigación que se necesita. Tendríamos investigación mexicana y empresas que podrían hacer lo que están ahorita haciendo las empresas extranjeras. Y en medicina es igual. Así que se necesita una inversión fuerte en ciencia y tecnología y sobre todo confianza en nosotros mismos. Si se invirtieron siete mil millones de pesos en un avión presidencial, me imagino que se pueden invertir algunos miles de millones en investigación científica para que más doctores e investigadores como usted puedan encontrar esta cura, estas soluciones a los problemas de nuestra gente. Espero que la buena vibra se sienta. Usted, espero que me crea, que me siento muy orgulloso de usted y estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando se sienten muy orgullosos de tener una paisana como usted tan importante en el mundo para la para cerrar doctora Tessy María López Gorné ¿ya se siente realizada? ¿ya se siente consumada? ¿o qué le falta por hacer? Bueno, hay muchas cosas mientras esté viva voy a seguir adelante en esto voy a seguir haciendo nanomedicina voy a seguir formando estudiantes para que sean para que sean hombres y mujeres de bien y que trabajen por su país y sí me siento realizada hasta este momento pero no no todavía porque mientras haya vida hay muchas cosas que hacer definitivamente y yo estoy muy feliz de ser quien soy y la verdad es que sí necesito que me ayude el gobierno pero me siento muy contenta de lo que he logrado hasta el momento pues pues mire para cerrar le quiero decir que este nieto de diabéticos hijo de diabéticos le está infinitamente agradecido porque no sé si lo vaya a necesitar mi padre o mi abuela en algún momento esto que usted está haciendo pero si lo necesita sé que hay una mujer originaria de Guanajuato mexicana orgullosamente que ya hizo lo que se tenía que hacer para curarles ese pediabético desde Chicago le mando un abrazo doctora y le agradezco mucho su tiempo su amabilidad y échele muchas ganas porque desde acá le estamos aplaudiendo y si hay algo en lo que podamos apoyar esto que está haciendo usted pues necesita hablar para que nosotros podamos poner en acción algún mecanismo para llegar para hacer llegar esa ayuda gracias que amable y estoy a sus órdenes y de todas las personas que lo necesiten gracias a la mejor química del mundo por tomarnos la llamada le mando un abrazo doctora la doctora Tessy María López Gorné investigadora profesora de la UAM Xochimilco reconocida por la Academia Mundial de la Ciencia como la mejor química del mundo el premio se le va a entregar en Italia y consiste en una medalla 8 mil euros y un diploma el premio se lo otorgan por haber inventado una nanopartícula que acaba con el pie diabético sin necesidad de amputar la extremidad hay por lo menos 150 pacientes aliviados gracias a este proyecto sin embargo el gobierno federal ha ignorado su aportación échele pluma se lo dejo de tarea entérate primero de lo que acontece en tu ciudad en México y el mundo sin censura con Vicente Serrano en el mundo en el mundo en el mundo Gracias por ver el video.